De colores, de colores, se visten los campos de la primavera. De colores, de colores, son los campanillos que vienen de fuera. De colores, de colores, se visten los campos de la primavera. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el baño, canta el baño con el piri, 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 piri. La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara. Dos polluelos, dos polluelos con el piri, 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 piri. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.